En donde duerme Deadpool, al menos durante años, el mercenario Bocón usaba escenas del crimen para descansar durante la noche, puesto que eran lugares relativamente calmados donde nadie lo molestaría, llegando en repetidas ocasiones a dormir cómodamente en camas llenas de pintura roja si sabes a lo que me refiero, admitiendo agentes de S.H.I.E.L.D. o su propio doctor que aquello era demasiado enfermizo, siendo en el cómic Deadpool volumen 5, donde se nos llega a reiterar tan curioso gusto del comediante escarlata, vaya dato, ¿no crees?